sin movernos, ¿sí? Perdón, con determinado número de óvulos que a medida que se van desarrollando, a medida que se va dando la vida, somos fértiles cada cierto tiempo. Dime, David. Profe, una pregunta, ¿por qué, digamos, entre los animales sí puede haber cruce? Digamos, como los perros por lo general a veces se aparean con su madre o con sus hermanos o algo así, y en los humanos eso termina en deformidades y cosas así. En los perros también. Bien, tú jamás, o cuando conozcas criaderos en los que se quiere preservar una raza pura, jamás se van a aparear entre la misma familia, entre la misma cama, ni con sus padres, ni con sus madres, pues, por decirlo de alguna forma, porque eso va a hacer daño genético, deterioro en el ADN. Porque generalmente lo hacen entre diferentes familias, por decirlo de alguna forma. Lo que pasa es que si son manadas sin ningún tipo de control, pues, lo hacen entre ellos. Pero generalmente, si te das cuenta, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de los leones. Los leones tienen un solo macho alfa que se rige dentro de una manada de hembras. Cuando esas hembras tienen cachorros machos, en el momento en el que los cachorros son completamente desarrollados y llegan a su edad adulta, ellos se van de esa manada porque ya tienen un macho alfa. Tú nunca vas a ver una manada de leones, ves muchas leones con un solo león. Es más, si alguno de ellos quiere pelear por el territorio, generalmente no lo hacen el mismo. Se va para otra manada para intentar ser el macho alfa de esa manada. Dime, David, ¿tienes otra pregunta? Profe, yo tengo una pregunta. Señor. Pues, no sé, pues yo lo escuché una vez, no sé qué tan cierto será. De que, a ver, usted me aclara la duda. O sea, el caso es que, por ejemplo, entre los genes que tiene la mamá, hay algunos genes que tienen, digamos, así como, pues, alteraciones estructurales. Ajá. Así, o sea, de lesiones y cosas así. Y entonces, cuando se ve en la familia, pues, si una persona tiene esa lesión, otra persona puede presentar la misma lesión. Y cuando conviven entre ellos, hace que ese gen, o sea, que el gen tanto del padre como de la madre, pues, está dañado. Y no sé si eso se haga lo que se vean, digamos, si son tipos de esas cosas. No, específicamente no son de, no lo podemos llamar de lesiones porque no sabemos qué tipo de mutación es. Recuerda que las mutaciones son de varios tipos de lesión, o porque se añade un nuevo cromosoma, o porque se inactiva o se metía el determinado gen. Podemos hablar de lesión. Creo que lo que tú me estás preguntando es cuando se empiezan a presentar enfermedades en la familia que no estaban. Eso quiere decir que son enfermedades genéticas recesivas. ¿Sí es eso? Pues, o sea, lo que, pues, no sé si sea eso como tal. Lo que me refería era, por ejemplo, si otra persona, o sea, si yo tengo algún gen como tal deteriorado. El cuerpo mutación. Ajá, una mutación, exacto. Y estoy con una persona que también tiene una mutación en ese mismo gen, este, eso va a generar que, pues, mi descendencia presente alguna cierta anomalía, pero si estoy con una persona. Es una enfermedad. Ajá, pero si estoy con una persona que en este caso no tiene nada, ese gen de ella va a estar bien y va a suprimir mi gen, o sea, lo va como. No lo suprime. ¿No? No, eso se llama, eso se llama enfermedades autosómicas recesivas. ¿Eso qué significa? ¿Ustedes recuerdan el cuadrito de PUNET cuando lo veíamos en biología? Empezábamos a cruzar, a cruzar, este. Ajá, exactamente, no sé quién dijo eso. Sí, Silvia Sabledera es la que está hablando. ¿Qué nos quieres decir? Perdón por interrumpirla, profe. Cuando, cuando quedan en el cuadro de PUNET, ambos recesivos, ahí se manifiesta. Exactamente. Como el gen no desaparece si es heterocicoso o, pues, obviamente, hay dos homocicosos dominantes. Solamente es cuando están los dos recesivos y por eso creo que son las mujeres las que, los hombres son portadores, pero las mujeres son las que transmiten enfermedades como esto. ¿En hemofilia? Sí, creo que es así. Pero la hemofilia, recuerden que es una enfermedad ligada al cromosoma X. Estamos hablando de autosomas, pero, pues, es que las enfermedades ligadas a los cromosomas sexuales tienen otra connotación muy diferente. Hablemos de enfermedades autosómicas recesivas. Hay una enfermedad autosómica recesiva muy importante que se llama la distrofia muscular de Duchenne. Es una enfermedad que está ligada a un cromosoma específico que no me acuerdo ahorita el número. Y hay otra enfermedad que se llama la poliposis familiar hereditaria. Es autosómica recesiva. ¿Eso qué quiere decir? Es decir, que yo puedo tener uno de los genes dañado, pero no se va a expresar. En el momento en el que los dos genes se encuentren, son recesivos, pero son igualitos y se expresa. Por eso es lo que David nos decía al principio, creo que era David, que si yo tengo hijos con alguien de mi familia y todos somos recesivos, en algún momento esa enfermedad va a empezar a aparecer porque se va a empezar a expresar. recesivo, la palabra viene, o lo que significa es que está ahí guardado, que generalmente tiene un cromosoma dominante, perdón, tiene un gen dominante que no va a dejar que se vaya a expresar. A lo que los dos son dañados y están juntos, pues empieza a expresarse esa enfermedad. La que Silvia nos hablaba, que es la hemofilia, es una enfermedad ligada al cromosoma X. Los hombres todos son enfermos y las mujeres la mayoría son portadoras, porque ¿cuántos cromosomas tenemos las mujeres? Dos. O sea que para que una mujer esté enferma, tiene que tener dos cromosomas dañados. Por eso todos los hombres son enfermos, porque ellos ¿cuántos cromosomas X tienen? Uno. Entonces, al tener un solo cromosoma X van a expresar la enfermedad. Deben saber que una mujer portadora de la hemofilia, todos los hijos que tenga varones van a ser enfermos y las mujeres van a ser portadoras. Si quieren, pregunten al micrófono porque... Profesora, ¿una pregunta? Bueno, todos, de hecho. La primera es que se me permite grabar la clase para las personas que tienen asesoría ahorita. Sí señora, no, les voy a mandar la clase en YouTube, yo les voy a grabar otra clase. Ah, ok, listo. Y la segunda es para saber si la fibrosis quística sería una enfermedad recesiva. Sí señora, la fibrosis quística es una enfermedad autosómica recesiva, por eso no es tan prevalente. No, tú no vas por la calle viendo mucha gente con fibrosis quística. Son muy pocas las personas que tienen fibrosis quística. Gracias profesor. ¿Señora? ¿Señora? No es como duda, ¿no? Y tampoco es, pues bueno, es como un comentario de lo de ahí. Por lo general en las familias de la realeza tienden a unirlas con, pues con gente muy cerca. Entonces es como de primera, o sea, familias de primera línea, segunda línea y tercera línea. Y yo tengo entendido que hay también mutaciones hasta la tercera línea, filiales. Lo que, bueno, ya no, digamos que... Una aclaración. Es que, bueno, yo tenía entendido, pues por lo que leí, que se daban las mutaciones dominantes era cuando uno de los dos, o sea, uno de los dos cromosomas era el que tenía el, o sea, digamos, el cromosoma que tenía el gen dominante, era, por eso era que se demostraba, eso se expresaba. Y lo que leí, que hay dos, era cuando ambos la tenían, pero de manera recesiva, ¿sí? Sí, pero... Ajá. Entonces, en las dominantes solamente uno de los dos va a ser el que va a darlo para que se exprese, ¿sí? Es que no habíamos hablado de enfermedades dominantes, Laura. Estábamos hablando solo de la recesiva. Y quería decir que necesitábamos dos cromosomas para que se diera la enfermedad. A ver si podemos, yo puedo dar un poco una explicación sobre eso. Bueno, lo que yo entendí, ¿sí me escuchan? Sí. Lo que yo entendí fue que, o sea, para que una enfermedad se llame dominante, ¿qué quiere decir? Que es que solo esté en uno de los dos alelos. Y que estando en un solo, en un solo alelo de los dos, se enferme de todas maneras la persona. Y la recesiva es cuando necesita que los dos tengan la enfermedad para que se manifieste. Y pues lo de la enfermedad. Samuel, antes de que... Recuerda que los cromosomas o los alelos no se enferman, mutan. Tienen genes. El que se enferma es el fenotipo como tal. O sea, el que se enferma es el ser humano. Recuerda que los cromosomas no están enfermos. Si no es para aclarar ese término, ¿ok? Ah, claro. Sí, sí, sí. O sea, los cromosomas que están afectados, pues que están... Sí, la enfermedad que se manifiesta en uno o solo los dos fenotipos. También estaba la parte de la hemofilia. Pues en la mujer depende de cuál de los dos cromosomas X se silencie. Porque ellas silencian uno y el otro, pues puede ser que sea el que está... El que está expresado sea el sano. Entonces, pues no va a ser solo portador. No va a ser la enfermedad. Ajá. Sí. Y también, pues, que la parte de lo de los hijos varones, pues también depende, ¿no? Pues si la mujer, pues, el hijo, pues, en la... Solo hereda el alelo que está bien, entonces tampoco desarrollaría la enfermedad, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo que querías, pues, aclarar más o menos de lo que están hablando. Sí. Profe, qué pena. Volviendo a lo que estamos hablando, porque creo que nos adelantamos bastante. ¿Me podría aclarar lo de los corpúsculos polares? En los cuerpos polares, en las mujeres. Recuerda que nosotras las mujeres vamos a expresar cuatro, vamos a terminar en la meiosis con cuatro células. Pero solo un ovocito es el que se va a madurar. Los otros corpúsculos simplemente están, se empiezan a llenar de citoplasma y se inactivan y se degradan. No son funcionales. Entonces, de una célula inicial, de una célula germinal primordial, vamos a terminar solo con un ovocito. ¿Sí me hago entender? Uno sola, una célula germinal primordial, se empieza a dividir, pasa por el proceso de mitosis, pasa por el proceso de meiosis. Terminan cuatro células, pero una sola es la que va a llegar a ser madura. Las otras cuatro se degradan. Entonces, esas tres que se degradan se llamarían los corpúsculos polares. Sí, exactamente. Yo tengo una preguntita. Señora. Es que leí una partecita al libro y pues no entendí. Dice como que los gametos vienen de las células germinales primordiales que se forman en el epiblasto durante la segunda semana. Ahí estamos hablando como tal de los espermatozoides y del ovocito, ¿cierto? De las células germinales primordiales. Aún ellas no tienen nombre ni diferenciación. Son células primordiales que luego cuando lleguen a su respectiva gona se van a empezar a diferenciar. ¿Cómo se van a empezar a diferenciar? Pero, muchachos, disculpen por interrumpir, pero ¿no creen que mejor te dejamos dar la clase y al final te aclaramos todas las dudas? No. No, ahí vamos porque igual ya terminamos de hablar de mitosis y de meiosis. Entonces, ahí vamos terminando, digamos que la meiosis. ¿Cómo era la pregunta? Ah, ya me acuerdo. Entonces, las células germinales no tienen a un nombre específico. No sabemos exactamente cómo se van a diferenciar hasta que llegan a su respectiva gona. Es ahí cuando se empiezan a dividir, ya sea en óvulos o en espermatozoides. Entonces, ahí dice durante la segunda semana. Eso es como la segunda semana de nacido. De gestación. Segunda semana de gestación. Recuerden que estamos hablando de embriología. No hemos hablado de bebés nacidos. Cuando todo ahorita en embriología que empecemos a hablar de primera semana, segunda semana, tercera semana, es de el embrión y luego del feto. Ah, ok. Dale, profe. Gracias. ¿Listo? Sí, señora. Profe, es que hay una compañera que dice que no tiene activado el micrófono y quería hacer varias preguntas. Pues que te las diga. Sí, ya. ¿Qué tiene que ver el mosaicismo de enfermedades genéticas con la meiosis y la mitosis? Los mosaicos es en el momento en el que no se hace una adecuada división. Generalmente, se supone que debemos quedar con determinado número de cromosomas, con determinado número de genes. Los mosaicos son células que no se terminaron de romper, no se terminaron de dividir y quedamos con una carga altamente genética que termina siendo funcional porque una célula es mosaico y la otra célula no es mosaico. Entonces, los genes de la célula que no es mosaico se van a terminar expresando sin ningún tipo de problema. Es muy raro ver mosaicos, demasiado extraño ver mosaicos, pero a veces se pueden llegar a presentar. Profesor, lo que es el mosaico tiene que ver con el rescate trisómico y rescate monosómico. Cuando se van a ir para cada lado, o cuando se deben mover hacia cada lugar. Los mosaicos es mucho más común verlos en algunos animales que en humanos. Y generalmente las células que son mosaicos en humanos no se expresan. En humanos, es que eso depende de la enfermedad que estemos estudiando, pero enfermedades como tal que sean por mosaicos es muy raro, muy rara. No tienen como síndromes específicos. Es que no entiendo muy bien el concepto de un mosaico. ¿Qué es lo que pasa como tal en las células? ¿Se van, no se conjugan? Aparte que estoy viendo que Adriana coloca que el síndrome de Down es un mosaico. El síndrome de Down no es un mosaico, es una trisomía. El síndrome de Down es una célula de más o también se puede dar por una traslocación robertsumiana. Pero como tal no es un mosaico. ¿Qué es una traslocación? La que acabas de nombrar. Las traslocaciones robertsumianas son traslocaciones en las que un gen de determinada célula se pasa, pues un gen determinado cromosoma se salta y se pasa para otro. Entonces quedamos de pronto sin un brazo P, sin un brazo Y, sin un pedacito de un gen que se termina pegando a otro cromosoma. Bueno, lo que pasa es que en el libro, en el libro habla de que el resalte 1% del síndrome de Down proviene de mosaicismo ocasionado por la no dilución mitótica. Disculpen. Dice que es un 1%. Ahí habla de que un 1% de los casos del síndrome de Down también viene por mosaicismo. Es muy bajito. La mayoría del síndrome de Down está dado por una trisomía 21. Luego le exigen la traslocación robertsumiana y luego le exigen un mosaico. Pero es que es muy raro. Generalmente se hacen estudios por bandeo genético para mirar por qué fue. Y uno siempre que ve un niño con fácil de edad pide un cariotipo. Y lo que más se ve es una trisomía. ¿Ok? ¿Quién era? O sea, básicamente lo del mosaico es lo que usted decía al comienzo. Cuando se tienen que alinear, ejemplo, el 17 con 17, una lero de 17 salta a uno de 18 o a otro, por ejemplo, para que se vea el tipo de mosaico. ¿Es básicamente eso o estoy en error? No. 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 Sí, profesor. Pues no sé. Lo que yo estuve mirando sobre mosaico, no sé si es la persona que habló, le sirva. Este, mosaicismo germinal es que se tienen dos líneas celulares diferentes. Y cuando se hace el cariotipo, por ejemplo, se estudia una célula que tiene más cromosomas y otra que tiene menos. Eso sería un mosaicismo germinal, ¿cierto, profesor? Exactamente. Ok. Dos líneas celulares con diferente número de cromosomas, ¿sería así? Exactamente. Y generalmente se da la mitosis. Recuerden que la mitosis quedamos igualitos. Y no se rompe como para quedar con alelos, con ya no diploides, perdón, alelos no, sino células ya no diploides. Ya no ploides, sino diploides y ahí se puede generar el mosaico. Y se expresan unas y se silencian otras. ¿Qué más íbamos a preguntar, muchachos? Yo tengo una pregunta. ¿Lo de mosaico también es lo mismo que se da en la no disyunción? Sí. ¿Algo más, muchachos? Bueno, entonces, vamos a hablar de una pregunta. En el libro hablaba de neoploidia, neoploidia. ¿Puede cómo generar un síntoma por una aneoploidia? Aneoploidia, perdón. Aneoploidia significa que tiene la mitad. Sí, pero, por ejemplo, en el caso de neoploidia, que se tiene como 12N13N4N, ¿puede decir que como alguna vírgula? Esa es una poliploidia. Somos un síntoma cuando tenemos el número normal de cromosomas. Si tienen más cromosomas, simplemente se haría un aborto espontáneo, que pasa en la mayoría de las veces. Se haría un cúmulo de células que no son viables y simplemente se produce un aborto espontáneo. No nacen, o sea, no hay forma de que alguien con 4N, pues que un embrión con 4N o lo que se esté empezando a desarrollar con 4N, sea viable con la vida. La naturaleza misma de una vez lo desecha. Vale, profe, gracias. Profe, ¿podría aclarar el de aneuploidia? An, que tienen la mitad, que tienen 23 cromosomas, y de ploide que tienen 46 cromosomas. O sea, las células somáticas tienen 46 cromosomas y las células sexuales tienen 23 cromosomas. Son haploides y son diploides las somáticas. Entonces tenemos la diferenciación entre somáticas y sexuales, ¿verdad? Profe, este, la aneuploidía es cuando se habla como de trisomía o monosomía. Bueno, pues eso fue lo que hacen desde el libro. ¿A neuploidía o haploide? A neuploidía. Sí, muchachos. Todavía no hemos llegado allá. Yo creo que esas preguntas son como para genética, ¿no? No sé. Digamos que sí y no, porque hay un poquito de correlación clínica con eso. Entonces, cuando tenemos células que tienen su carga normal, se empieza a desarrollar un embrión y luego un feto normal. Pero llega un punto en el que podemos tener anomalías cromosómicas y numéricas. Recuerden que tenemos 46 pares de cromosomas, 22 numéricos y el 23 es sexual. Generalmente, todas son diploides O2N. Pero se pueden empezar a desarrollar unas trisomías. Hay tres trisomías específicas que nacen y hay una que tiene una sobrevida mucho más larga, que es la trisomía del par 21, que es la que conocemos. Que es la trisomía del síndrome de Down. La monosomía, la única monosomía compatible con la vida se llama el síndrome de Turner. Que es cuando tenemos 45 cromosomas. Tenemos 22 somáticos y uno sexual. Es una hembra con un solo X. ¿Ya la habían escuchado antes? No. El síndrome de Turner llega a un punto específico en el que nos quedamos sin una X. Y cuando se unen, el espermatozoide y el óvulo forman un embrión con 45 cromosomas. El genotipo para ellos es 45X0. Y es la única monosomía compatible con la vida. Ellas son bajitas, ellas son pequeñas, con una cosa que se llama cubitus valgus, que van a tener los codos hacia afuera. Ahora, ya les mostraré una imagen. Esto es lo que llamamos cubitus valgus. Que los bracitos van hacia afuera. Ellas son muy fáciles de ver. Son bajitas, pequeñitas, son infértiles. Porque algunas, por no decir que la gran mayoría, no tienen ovulación. Otras sí, por ejemplo, a tiempo. Profesora, ellos sí tienen desarrollo ovarico. Lo que no presentan es muchas veces unos óvulos completamente... En que unos ovarios completamente formados, a veces son muy pequeñitos, porque se necesita expresión doble. Son bajitas, tienen problemas de azúcar, obesidad central. Pero el resto cognitivamente son normales. ¿Señora? Una pregunta. Por lo menos en el libro aparecía lo del síndrome de Turner. Y decía que también tenía lo de la ausencia de ovarios. Entonces, o sea, ¿eso puede siempre o para alguna determinada? Hay algunas que sí tienen ovarios. Algunas, pero son unos ovarios pequeños atrofiados, poco formados. Que no van a desarrollar características en algún momento de desarrollo secundario sexual. Mamas. O que tienen un canal vaginal muy pequeño y un útero muy pequeñito. Ok, gracias. Pero algunas, en algunos estudios, sí se ha logrado evidenciar que tienen ovarios. Otras no. Porque hay teorías que dicen que se necesitan, o bueno, la mayoría dice que se necesitan los dos X para poder desarrollar los ovarios. Profe, si podríamos dar un modo de herencia al síndrome de Turner, ¿sería ligado al X recesivo dominante o no ser? No, es que acá no es si es recesivo o es dominante. Es porque no hay un X. Solo no tengo un X, porque recuerda que estas son anomalías numéricas. O sea, que me hace falta un cromosoma o tengo uno de más. Estas no serían ni recesivas ni dominantes. O sea, esa persona ahí no se podría, pues, digamos así, reproducir. No, porque no tiene un útero desarrollado. O tú me dices que si por inseminación artificial o algo así, primero no tiene un útero en el cual se pueda anidar una morula. No tiene un útero, pero por algún tipo de, se me olvidó el nombre específico, de procedimiento, de procedimiento in vitro de fecundidad, podrían sacarle parte de sus óvulos y estudiar el que sea viable. Recuerde que podrían hacerlo, pero generalmente ellas no tienen hijos, no tienen cómo. Porque todas sus células... Profe. Profe. ¿Señora? Si los hijos, si llegado al caso llegan a tener a un bebé, el bebé no nacería también enfermito. ¿Cuántas X necesitamos para que uno sea viable? ¿Uno? ¿Dos? Dos. O sea que la X que nos hace falta, la tiene el papá, o la Y que nos hace falta, la tiene el papá. Listo, pero no podría presentar alguna otra nombría genética, por carácteres heredales o algo. En algún momento sí, pero recuerda que la ingeniería genética ha avanzado mucho, y ellos pueden hacer modificaciones muchas veces de los genes y cómo los quieres. Recuerda que a veces simplemente fabricamos bebés para subsanar la enfermedad de algún hermanito, los modifican genéticamente para que sean perfectos, por decirlo de alguna forma. Eso se puede lograr. ¿Profe? ¿Señora? Lo que pasa es que esta materia, cuando la he estado, el profesor pasado nos comentaba algo, no sé qué tan cierto sea, es que la enfermedad de Turner se da porque uno de los gametos viene sin... X. Exactamente. ¿Eso sí es verídico o...? Sí, claro. Recuerda que para que un hembrío tenga la misma carga genética es porque tienen los mismos números. O sea, un óvulo, perdón, un óvulo, un óvulo, un espermatozoide viene sin un X. Por eso es que se da el síndrome de Turner. Todos los otros están igualitos, pero me hace falta un X. Míralo acá. Este es el cariotipo de un síndrome de Turner. Es la única... Lo que les digo, es la única monosomía compatible con la vida. Si nos llega a hacer falta otro cromosoma, no es un embrión viable. El cuerpo mismo lo aborta, lo desecha. Pues la naturaleza sabe que es inviable y lo desecha. Listo, por favor, gracias. La trisomía número 18, o sea, que vamos a tener tres cromosomas número 18, es la trisomía de Edwards. Generalmente estos bebés no viven mucho. Tienen polidatilia, o sea, que un dedito de más, flexión de los dedos, tienen anomalías renales, tienen micrognáctia, tienen un sistema esquelético muy deficiente y generalmente mueren. Estos bebés mueren chiquititos, muy, muy pequeñitos. El síndrome de Patau es una trisomía, pero en el... ¿Hasta qué era seguir así? Tienen labio leporino de efectos oftálmicos y ellos también mueren muy chiquitos. Generalmente los únicos que viven y son longevos son los niños con síndrome de Down. Yo sé que ustedes han visto de pronto muchas personas con síndrome de Down. Y recuerden que el síndrome de Down aumenta con la edad que está así, o sea, la edad en la que la mamá quedó embarazada. Está muy ligado a edad materna por encima de los 37 años. Todas maternas por encima de 37 años decimos que son maternas de alto riesgo obstétrico y con una gran incidencia a tener bebés con síndrome de Down. Pero estudios han mostrado que los padres que tienen bebés a una alta edad, hombres que tienen hijos cuando son mayores, también tienen una alta incidencia de anomalías genéticas y en síndrome de Down, porque recuerden que los espermatozoides se dividen muchas, muchas, muchas más veces que los óvulos. Nosotros nacemos con determinada cantidad de óvulos. Los hombres en cada eyaculación lanzan infinidad de espermatozoides que rápidamente se vuelven a producir. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? La trisomía del triple X, de la triple X. Aquí dice que... El clinefector. Bueno, el clinefector es una patología muy bonita y yo he tenido la oportunidad de ver pacientes con síndrome de clinefector. Recuerdo que lo vi, vi uno cuando estaba rotando por endocrinología. El síndrome de clinefector es un síndrome... El síndrome de clinefector es un XXY, no una trisomía triple del X, ¿sí? En el síndrome de clinefector se nos fue una X de más. Entonces, son niñas, niños, o niños, niñas, como los quieran ver. Porque son muy grandes, su fenotipo es muy grande, estilizado. Son muy femeninos, por decirlo de alguna forma. Desarrollan ginecomastia, o sea, tienen mamas, tienen cintura pequeña, grandes caderas, grandes piernas, pero tienen testículos y tienen pene, pero muy pequeños. Ellos generalmente pueden decidir qué sexo quieren tener. Si en algún momento quieren hacer cambio de sexo, o quieren quedarse con el mismo, con su mismo sexo. Son altos, generalmente son muy, muy altos, y se ven, no tienen una distribución normal de espalda ancha y caderas pequeñas, y no es todo lo contrario. Espalda pequeña, caderas anchas, y la distribución de su vello púbico es ginecoide. Ginecoide quiere decir que es un triángulo invertido. Recuerden que la distribución del vello androide es un rombo. Los hombres tienen crecimiento de vello púbico en forma de rombo, y las mujeres en forma de triángulo invertido. El síndrome de Ginefector es un síndrome completamente compatible con la vida, pero ellos tienen un problema cognitivo leve. Pueden llegar a desarrollar problemas cognitivos leves, pero de resto pueden tener una vida completamente normal. Ellos desarrollan ginecomastia, y hay teorías que dicen que los pacientes con Ginefector no tienen un adecuado flujo hormonal de testosterona. Por eso algunos pueden tener orientaciones sexuales hacia su mismo sexo, porque recuerden que la testosterona masculiniza el cerebro a nivel embrionario. Hay otro que se llama el síndrome triple X, o también las llaman las superembras. Son XXX. Pero un profesor mío decía que entre más X tengas más boazón. Entonces, tienen un cierto retraso mental en algunos momentos muy grave, bastante severo, por decirlo de alguna forma, pero su cariotipo es de mujeres muy grandotas, son gigantes, son mujeres amplias, grandes, pero que tienen un pobre desarrollo sexual. Y muchachos, dejemos hasta acá por hoy. Voy a subir un video con la presentación que no me descargó. A más tardar, yo creo que el jueves de la mañana ya está en YouTube, con toda la explicación de lo que hemos visto. O sea, la clase hasta donde le hemos visto. Gracias. 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 Gracias.